Inmadu. Diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. Endurolo de la Sierra. Sori. ¿Cuánto tiempo dedicas a cuidar tus uñas? Seguro que mucho. Hoy en Centro MIMATE nos presentan un nuevo tratamiento de esmaltado permanente para que ya no ocupes nada de tu tiempo en hacerte las uñas. Lo primero que tenemos que hacer para este nuevo tratamiento... Mira, pues lo primero que haríamos sería, si viene con el esmalte puesto, eliminaríamos los restos de esmalte y ya empezaríamos a limar las uñas. ¿De acuerdo? Que ahora sería, por ejemplo, el primero que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Este tratamiento, Mónica, como su nombre indica, permanente... ¿Cuánto tiempo nos dura? Entre dos y tres semanas. Normalmente, diremos que, por ejemplo, ahora para limar, haríamos esto para cerrar el poro para la gente, por ejemplo, que se le hace capas o que la tiene muy infinita, para que no se le abra. Aparte de con el esmalte permanente sabemos que nos va a dar una dureza, una flexibilidad, por ejemplo, que nos va a dar un esmalte normal y encima de eso nos va a aguantar de dos a tres semanas, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este esmalte nos salta, podemos fregar, podemos hacer todo lo que queramos con él. Este esmalte, la verdad que no, en sí no te deberías tener ningún problema, ya que, por ejemplo, yo eso, lo pongo tanto en gente, por ejemplo, de peluquería, como puede ser en gente que trabaja en la limpieza y no deben de tener ningún tipo de problema. Si estás, por ejemplo, mucho en contacto con líquido, sí que puedes saltarte un poquito antes o astillarse un poquito lo que es la uña, ¿vale? Pero no debería de tener en sí ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pues una vez que hemos hecho el limado, ahora pasaríamos, por ejemplo, a hacer lo que es quitar la piel muerta de la uña. Esto sería como un exfoliante de uña, que lo usaríamos eso, justo después del limado, ¿de acuerdo? Bueno, echaríamos el líquido y ya haríamos lo que es quitar toda la piel muerta. Bueno, pues haríamos lo mismo en las dos uñas, eliminaríamos eso, toda la piel muerta levantaríamos y justo llegaríamos a la que es la zona de la cutícula, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que la tiene abultada, entonces es el momento ideal para retirarla para atrás o incluso luego ya para cortarla. Bueno, una vez retirado lo que es, o sea, usado lo que es este exfoliante, digamos, de uña, retiraríamos lo que es el producto que ya nos quedará en la uña, lo retiraríamos, por ejemplo, con el líquido que tenemos, lo mojaríamos, ¿vale? Y ya retiraríamos, por ejemplo, eso, lo que nos quedara en la uña. Lo que nos quedara. ¿Después de retirar el líquido? Después de retirar el líquido ya puliríamos la uña para dejarla porosa, para que todo el esmalte que pongamos después nos penetre más en la uña y nos aguante, ¿de acuerdo? Este tratamiento en las uñas se lo puede hacer igual todo el mundo, lo has dicho, ¿no? Todo el mundo, sí. No tendrías ningún tipo de problema, ni encima de lo que te digo. Para la gente que se le hace capas, por ejemplo, o que la tiene muy finita, nos va a dar dureza la uña, ¿de acuerdo? Bueno, después ya, una vez pulida la uña, ya empezaríamos con lo que es el esmaltado, ¿de acuerdo? Empezaríamos con este, que sería como un pegamento, que sería parecido al pegamento que usaríamos en unas uñas de gel, pero sin ser tan agresivo, ¿de acuerdo? Sí, el esmaltado permanente tiene la misma duración que un gel, pero sin ser tan agresivo. ¿De acuerdo? Ahora liamos bien el pegamento. Y ahora en su caso le vamos a poner un endurecedor, ¿vale? Porque después de hacerse permanente hay veces que se queda la uña muy finita. Yo estaba pensando que para personas que a lo mejor se muerden las uñas esto es también una muy buena solución, ¿no? Eso es. Mucha gente que se muerde, porque como se puede hacer, o sea, se puede esmaltar en cualquier tamaño de uña, pues se podría hacer estupendamente, ¿de acuerdo? En su caso como la tienen es una uña muy finita, pues debido a muchos esmaltados seguidos, porque hay veces que deberíamos descansar un poquito, no en permanente, sino en general, ¿vale? ¿La uña como la piel entonces tiene que respirar? La uña no respira porque no eso, pero sí que deberíamos dejar, por ejemplo, una temporadita, simplemente con un endurecedor no saldría, no serviría, ¿vale? Tampoco tienes que dejarla de aire al aire, digamos, con un endurecedor podemos tenerla, pero ya no es el esmaltado esmaltado, ¿vale? El de color todo el día, ¿vale? Todos los esmaltes nos debilita un poquito la uña, aunque estos, ¿eh? Al revés, te la endurece, ¿vale? Ahora mira, meteríamos la mano en la lámpara. ¿Esto qué es? Esto es un secador de manos, ¿vale? Dejaríamos más o menos unos tres minutos por cada capa, ¿de acuerdo? Pues iríamos eso. Ahora iríamos... Lo que voy a hacer es que se seque más rápido. Eso es, ¿vale? Y encima que nos penetre mucho mejor el esmaltado y nos quede más fijado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya ha pasado los tres minutos que tiene que estar la uña y ahora... Ya daríamos la primera capa que daríamos de color. Que en este caso hemos utilizado un rosa, pero... Un rosita clarito. Podemos utilizar cualquier color, ¿no? Cualquiera, sí. Podrías hacer una francesa, podríamos hacer un rojo, eso ya a gusto también el cliente, ¿vale? Daríamos una capa muy finita. Bueno, ahora eso, meteríamos otros tres minutos y luego daríamos otra base, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora daríamos eso, la segunda capa de color para que ya se nos fije más el color, ¿de acuerdo? Solamente teníamos esos otros tres minutitos. Bueno, ahora ya para finalizar eso, daríamos el brillo fijado y ya terminaríamos con esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, cuando pasen las tres semanas que ya tiene que volver la clienta, ¿cómo se quita este esmaltado? Pues mira, luego ya lo retiraríamos con un esmalte, o sea, con un quitaesmaltes especial que tenemos, por ejemplo, de esta casa que se llama Harmony, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es esmaltados permanentes, ¿vale? Y tendría que venir eso, se lo quitaríamos eso, o con ese esmalte, o dependiendo también de cada uña, podríamos retirárselo con una fresa que tenemos dentro de lo que es el micromotor, ¿vale? Para no tener que hacerle tanto daño, porque se pule mucho más rápido, ¿vale? De la otra manera tenemos que quitarlo, o con un quitaesmaltes especial, lo tenemos que poner en unos algodones y meterlo también, lo meteríamos a la lámpara. Bueno, pues ahora lo que... Eso es, retiraríamos los restos ya que nos queden del esmalte, ¿vale? Los que nos sobra, digamos, en la uña. Sí, de acuerdo. Y ya estaría eso, lista para irse a casa. Estoy viendo que en alguna uña es tendencia, ¿verdad?, lo de poner alguna... Sí, tenemos eso, varias decoraciones, ya sean pegatinas, ya sean tipo piedra, ¿eh? Para elegir las guientas, el que más le gusta, hay gente que, por ejemplo, se la pone en todas las uñas, hay gente que se la pone, por ejemplo, mucho en el anular, ¿vale? Y hay gente, por ejemplo, que se la pone ahí en el del medio. Eso ya cada una... A mí personalmente me gusta, por ejemplo, queda muy bien una... o sea, en cada uña. En todas. Pero bueno, hay gente que se da un toque, por ejemplo, en una, pues por ejemplo, de las novias, pues se suelen, por ejemplo, que se ponen en el anular. En el unánico. ¿Vale? Bueno, pues yo creo, Mónica, que con esta técnica nadie puede aburrirse con sus uñas y yo creo que se tiene que animar todo el mundo a venir y a cuidarse las uñas. Eso es, y además eso, pues que encima te duran un montón, tienes que estar pendiente de que tienes que hacer las uñas, nada de nada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mercedes.